Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Nada más rápido, les mando un saludo primeramente para saludarlos. Y espero que estén teniendo muy bonita semana, ya vamos a la mitad. Y también para decirles a alguna gente, ellos saben quiénes son, desde que empecé a subir los videos para mi nana, los videos que he estado haciendo y las cosas que he estado haciendo, he recibido algunos, muchos mensajes personales a través del Facebook, donde me dicen que si no tengo trabajo, que si, porque estoy haciendo eso, y yo nada más quiero decirles una cosa, sí, sí tengo trabajo, trabajo todo el día, nada más que yo todas las cosas las hago por amor y con amor, ¿sí? Amo mi trabajo, amo mi vida, y yo hago lo que me place hacer de esa vida, así como todos ustedes hacen lo que a ustedes les place. Este, y todo, yo llego a mi casa de trabajar de todo el día y yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera con mi tiempo extra, ¿sí? Yo no tengo tarea que hacer, yo llego, ceno, y hago multitasking en lo que lavo y hago muchas cosas, pues me pongo a hacer mis videos, me pongo a gastar el tiempo como yo quiero. Este, yo vivo solo, no tengo a nadie que pedirle permiso para nada, ni tengo ningún tipo de responsabilidad que cumplir, más que las mías. Yo me quiero mucho a mí, a lo que hago, respeto mucho mi trabajo, lo quiero mucho mi trabajo, y me encanta hacer lo que hago, aparte de mi trabajo. Si a ustedes les causa escozor o amargura, pues quédensela ustedes y hagan ustedes con su vida lo que ustedes quieran. Déjenme a mí ser feliz y hacer lo que yo hago y me gusta. Otra cosa, me empiezan a postear cosas de mis ideologías políticas. Quédense con ellas, quédense con ellas. Este, yo lo hago, yo las pongo en mi muro. Yo no tengo ni tiempo, ni ganas de discutir con gente que ni siquiera quiere discutir. Este, nada más quiere echar. ¿Por qué? Pues por las amarguras internas de cada gente. Este, yo pongo lo que pienso, en lo que creo y lo que hago, y por lo que lucho, en mi muro. Y creo que ustedes también deberían de ser lo propio en el suyo y no vengan al mío a hacer ese tipo de cosas. Ahora, estoy abierto al diálogo, estoy abierto a la discusión, encantado a la vida, pero no con gente que me va a decir o argumentar cosas cero profundas. Yo hago mi tarea, la hago todos los días. Leo mucho, me informo mucho. Y, pues déjenme a mí ser como soy y creen lo que yo creo. Ustedes sabrán lo que hacen con sus creencias y sus ideologías. Este, pero no vengan a mi muro. Y a mi Facebook a decirme o a sacarme sus frustraciones, ¿ok? Este, yo todo lo hago para bien. Soy muy positivo, me considero una persona muy positiva. Y siempre pienso por el lado bueno de las cosas. Este, todo lo hago para sacar sonrisas. Para agregarle algo a mi vida y a la vida de los demás. No lo hago para joder, ni para chingar, ni para estar atacando. Porque yo soy muy feliz y yo no soy amargado. ¿Ok? Este, eso es todo lo que tenía que decir. La verdad, espero que estén viendo este video. Ehm, ahorita estoy comiendo por si les preocupaba. Este, no tengo internet en mi casa. Todo lo que hago, me dicen, es que te la llevas en el Facebook. Y parece que no tienes otra cosa que hacer. O sea, pues tú también si me estás comentando, ¿no? O sea, no sé, tus frustraciones, lánzalas con tu familia o con tu pareja o con tus amigos. Conmigo no, yo soy muy feliz, la neta. Este, y nada, soy muy amoroso porque así deberíamos de ser todos. Ehm, y sí, no tengo internet en la casa. Siempre estoy usando el celular. Tengo una aplicación en mi celular que se llama Facebook. Y ahí puedo, ahí me llegan todas las notificaciones. Y cuando tengo tiempo la checo, claro que sí, para estar en contacto con la gente. Vivo solo en Tijuana. Y es mi medio de comunicación con mi familia y mis amigos. Así es que, por favor, déjenme estar freando. Este, y sean felices. Este, résele a la vida el maravilloso día que están viviendo. Y hagan el bien. Este, no sé, cuéntenle un chiste a alguien. O, o cuenten lo maravilloso que tanto quieren a esa persona. No sé. Las amarguras. Me da mucha pereza. Me da mucha pereza estar con el drama y las cosas. Este, y es la última vez que voy a hacer este tipo de videos. Espero que estén muy bien. Yo los quiero mucho, como siempre, los adoro, como la noche con Maizoro. Y espero que estén muy bien. Y próximamente habrá videoblogs más producidos, como no, con todo gusto. Porque, ah, a eso me estoy dedicando ahorita, en mi tiempo libre. Digo, por si les preocupaba, si les daba escozor o reurguritancias. Estoy muy clavado ahorita con rollos de producción de videos y edición, como lo han estado viendo. Y me encanta cantar para relajarme. Y aunque nomás me escuche una persona, me vale madre. Pero yo soy bien feliz. Me encanta lo que hago. Yo les mando un beso. Cuídense. Bye.